Hola, estamos en la Ziporosa, en Huachochi, en la Sierra Tarahumara, en el corazón de la Sierra Tarahumara. Bienvenido, Dani. Cuéntanos, ¿qué es lo que hay aquí en esta barranca? ¿Por qué le dicen la reina de todas las barrancas? Esta es la barranca más profunda que tenemos en el estado de Chihuahua. Es aquí, justo en este escenario natural, donde se lleva a cabo el ultramaratón, donde vienen corredores de todas partes del mundo, que se hagan los americanos, los canadienses. Pero destaca siempre la participación de los indígenas tarahumaras, pues son ellos los que tienen la condición necesaria, la alimentación, las costumbres, la tradición de poder subir y bajar estas barrancas. Y así es que ellos se caracterizan por ganar en esos maratones. De ahí salió nuestra famosa corredora, Lorena Ramírez. ¡Ay, mamá! Ya me empezó a dañañar. Qué coste que tenía yo antes acrofobia, ¿eh? Miren el lugar donde David sigue superando su acrofobia. Es en la barranca más profunda del estado de Chihuahua. Nada más ni nada menos que en el corazón de la Sierra Tarahumara. No, pues sí es cierto, ¿eh? Estoy superando la acrofobia. Dice que un día vamos a bajar aquí. Ya tenemos a un amigo, el presidente municipal de Huachochi, Hugo Aguirre, nos dijo que se hace, que él, porque tiene condición, se hacen 16 horas en bajar hasta la profundidad de la barranca y hacer un recorrido que pasa por la serpiente, las mirajas y una parte muy pegada a las rocas donde ves el voladero. Y tenemos que superar esos miedos antes de que nos atrevamos a hacer ese reto con nuestro amigo Hugo Aguirre, que seguramente será muy pronto cuando bajemos unos kilitos, tengamos una condición física mejor y nos alimentemos mejor. Sí, pero también mentalmente. Porque la bajada supuestamente es lo más fácil y son, ¿qué? Cinco horas. Son cinco horas. Y luego la subida son diez horas, pero que llega un momento el reto mental que, bueno, que los que hacemos sanderismo y alpinismo nos preguntamos, ¿y qué estrellado sonamos haciendo acá arriba? Es lo mismo, pero acá abajo. ¿Cómo les llaman? ¿Las culebras, las setas? Ajá, las culebras y luego llegas a las tinajas y luego por este lado está el puente colgante, a ver si me encantan a ver por acá. Y ya dicen que cuando llegas a esa parte de las culebras, que ahí ya sientes que estás arriba, pero que en realidad te faltan todavía unas cuatro horas. Pues bueno, estos son los andares desde la reina de todas las barrancas. En el corazón de la Sierra Tarahumara, Huachochi. La sinforosa. Vamos a darle. Aquí en Huachochi, en el corazón de la Sierra Tarahumara. ¡Gracias!